Cuidado, antes de usar la crema de la campana, mira esto, que si es para pieles grasosas, sí, mixta, seca, pero la piel grasosa en especial solamente, yo les digo, póngasela en el problema. Si tú tienes un granito o una espinilla, ahí póntelo, es poquito, así nada más. Pero si tú te la pones en toda la cara, como tu cara ya tiene demasiado sebo porque es grasosa, le vas a aumentar más grasa a tu piel. Por eso es que muchas veces dicen, es que me brotan más granitos cuando me pongo. No te la pongas en toda la cara, solamente donde está la manchita, donde está la espinilla, el grano y es todo. Y solamente es para la noche, como les he dicho, en la noche y en la mañana, lávate tu cara con agua tibia. Usa tu jabón, lo que tú uses para tu cara y después, yo siempre me doy como unas dos lavadas para que no me quede nada de exceso de esta crema. Y después de eso, me lavo la cara con agua muy fría para que me cierre los poros. Es lo que hago. Y después, pues ya vienen mis cremas de día. Así, así es como yo la recomiendo.